gente estas son algunas cosas que deben saber si van a posuso lo peor que pueden hacer es venir en un full day mejor es venir por cuenta propia si ven los vídeos en mi perfil me van a entender la mejor época para ir es casi todo el año los meses de lluvia son de noviembre enero de todos modos revisen el pronóstico del clima antes de venir porque nunca se sabe posuso tiene muchos lugares para visitar así que lo mínimo que les recomendaría es ir tres días si desean ver cómo llegar a estos lugares en mi perfil tengo tres vídeos de cómo llegar y los precios otra cosa es súper importante reservar un hospedaje antes de llegar ya que los hospedajes más económicos y bonitos siempre se llenan rápido yo me quedé en el hospedaje mamanelli que aparte de ser económico y bonito acepta plin y yape tiene wifi y una terraza para poder trabajar y tomar algunas cervezas otra cosa es que posuso tiene una de las mejores cervezas que he probado la dorcher que este 27 de agosto tiene su fiesta aparte tiene la shows beer y el vino de cacao que es buenísimo tiene que probar la cerveza de botella y directamente del barril en la misma fábrica de la dorcher otra cosa muy bonita es su arquitectura austro alemana que le da un toque especial a las casas que parecen salidas de un cuento como pueden ver todas las calles están súper limpias el reciclaje y las plantas son muy importantes desde niños les enseñan la cultura del reciclaje y el cuidado del medio ambiente tienen tachos por todos lados y toda la basura está segmentada su publicidad es de madera y para nada invasiva por lo general se siente una paz increíble no hay bulla no hay sonido de carros sólo el sonido de la naturaleza su comida es deliciosa ya que todo es cosechado y criado por ellos mismos sus helados son hechos con leche y fruta de la zona y por último sólo hay claro y no se olviden el bloqueador ni el repelente